¿Cuál es la fórmula? Yo escuchaba una entrevista al ex-contralor Ramiro Mendoza que decía que hay una fiebre por tener institucionalidad autónoma. Todos quieren ser satélites independientes sin que nadie los controle. Yo creo que hay que buscar un mix entre precisamente la autonomía de una institución que no dependa del ciclo político. Siempre se da el ejemplo del Banco Central. Tal vez no es demasiado ambicioso, pero hoy día se está pensando en una comisión de valores que reemplaza a la superintendencia de valores y seguros que va a tener una institucionalidad que va a trascender al ciclo político. Lo más probable es que el acuerdo que se provoque en el Congreso para el nuevo CERNAC sea de esa naturaleza, espero yo al menos. Entonces hay que buscar una fórmula en virtud del cual los proyectos sean proyectos de Estado, sea una fórmula en la cual haya un ente que esté pensando en el largo plazo. Hoy día lo que nos mostraba Richard respecto de la accesibilidad a los futuros puertos de gran escala es una tarea de no menos de 10 años entre que alguien diga vamos a trabajar en un nuevo ingreso a Valparaíso y eso esté materializado. La pólvora fue así. Y eso hoy día el Estado chileno no lo tiene. Entonces hay que crear una institucionalidad. Yo siempre he sido partidario de que los problemas hay que absorber, abordarlos integralmente. Una institucionalidad en que el jefe o el cuerpo no dependa exclusivamente del cambio de gobierno. Pedro Monsalve Muñoz de Monsana Asesores decía si en función de lo que se ha planteado, justamente lo planteabas tú, si los periodos presidenciales deberían ser más largos. Si esa es la solución o no, claramente tu respuesta va en otra dirección. Enrique, ¿cómo lo ves tú? La Cámara de Chiria de Construcción también habla de crear una especie de agencia para una política de desarrollo de infraestructura. ¿Sí? ¿Te van a monitorear desde arriba? Sí. Yo no soy político, así que en esas arenas no me quiero meter. Pero es lo que nos pasa en la empresa. En la empresa tenemos que tener una visión de largo plazo para desarrollar nuestro capital humano y también ir viendo cuáles son los proyectos que nosotros debemos abordar con esa mirada de qué tipo de empresa queremos hacer. Y yo creo que en Chile, en algunos aspectos como en el tema de infraestructura, creo que necesitamos esa mirada de cuál es el Chile en 20 años más. Y a mi manera de ver, el comercio exterior va a seguir siendo muy importante dado nuestro tamaño. Y para eso tenemos que buscar la forma de poder competir en el mundo, porque no estamos solos. Hay otros países que también están produciendo los mismos productos que nosotros. Y la infraestructura cumple, a mi manera de ver, un rol fundamental en esto. Y esta planificación respecto de lo que nosotros estamos visualizando, que uno puede tomar estas cifras y otras. La verdad que uno ya ve, como dice Juan Eduardo, acá en el tema de los accesos necesitamos mínimo 10 años. Porque entre que, con la participación ciudadana, toda la parte técnica, para poder resolver que esto vaya encajando bien también con el resto de la infraestructura. Y yo creo que tiene que haber alguna entidad público-privada en la cual pueda tener esta visión. Y esta visión tiene que ser una política de Estado. No sé si esa es la palabra que se usa, que no una política de gobierno. Y esa política de Estado, que yo creo que puede abarcar muchas cosas de lo que queremos hacer, también va a llevar a una claridad respecto de cómo prepararnos para enfrentar esos desafíos. Porque para la empresa chilena, los niveles de inversión y los desafíos que tenemos son enormes. Son grandes oportunidades, pero son enormes desafíos. Yo recuerdo que cuando las empresas chilenas, en este caso las sudamericanas, y nosotros, nos vimos enfrentados a las concesiones portuarias, competimos abiertamente con Hutchinson y todos estos monstros que son 100 veces más grandes que nosotros. Y nosotros, yo creo que algo, siempre he sentido de que Chile debiera sentirse orgulloso, es malo ser autorreferente, pero de tener empresarios que apostaron, y en forma muy importante y con un riesgo grande, a desarrollar. Y así hay en otros ámbitos también. Entonces, nosotros tenemos que ir preparándonos, ver la forma de, no solamente como financiar, sino las personas, el equipo humano, porque acá todos se tienen que subir arriba del carro. Las grandes mejoras de eficiencia que hemos tenido acá, se deben a los trabajadores portuarios. Ellos hicieron un cambio de mentalidad, se subieron arriba del carro, antes hacían un trabajo pesado, muy manual, hoy día está manejando equipos de varios millones de dólares. Y creo que todos los incentivos en ese sentido estuvieron bien incorporados, porque ellos también han tenido aumentos de ingresos reales muy importantes que han venido acompañados con la productividad. Todos ganan, aquí no hay perdedores. La necesidad de una institucionalidad clara y que funcione y que no esté condicionada al ciclo político. Un régimen o una administración que no paralice proyectos, también se habla mucho en materia de concesiones y que no queden estancados en la burocracia. Y tú hablaste, Richard, además de una importancia de sociabilizar los proyectos con la comunidad, que hoy en día están tan empoderadas. ¿Cómo ves tú el futuro, Gonzalo, justamente del desarrollo de la infraestructura en Chile para no perder competitividad, para darle calidad de vida a la ciudadanía, crecimiento al país? Bueno, yo lo veo, nosotros tenemos sectores que dependen de la decisión. Mira, el caso más evidente es Isla Pascua. Isla Pascua, digamos, tú juntas con Petero, con la comunidad local, y yo tengo este puente aéreo, la conexión mía con el mundo. Y nosotros tenemos un aeropuerto ahí que es una pena desde el punto de vista del equipamiento. Entonces, y también las zonas extremas. Independiente de que nosotros, obviamente, en las zonas más cercanas, los buses son relevantes, de Puerto Montt para el sur, y probablemente Antofagasta hacia el norte, Calama, el tema aéreo es fundamental. Hoy día hay incluso temas que los grandes operadores aéreos no tenemos resueltos. Por ejemplo, hoy día está bien en discusión la conectividad interregional del norte, producto de los modelos negocios que volamos más punto a punto. También hay cosas en el sur. Entonces, yo, derechamente, diría el tema de desarrollo de infraestructura y generar las condiciones para que mucha más gente acceda a volar. Y también que los sistemas de transporte sean intermodales y que se puedan conectar entre sí, es absolutamente crítico para el desarrollo de nuestras comunidades. Y el caso que más vivimos nosotros desde Santiago, el aeropuerto de Santiago, que hoy día va a dar un salto, pero nos va a tomar, el nuevo terminal va a estar recién en el 2020, nos va a tomar un tiempo. Pero nosotros tenemos que pensar como país. Y también el desafío que les planteo es que, de alguna forma, la organización nuestra está inmersa en un tema de competencia, es que si nosotros no avanzamos fuertemente en esto, ya no solamente es un desafío de desarrollo país, sino que tiene que ver con competencia regional. En el tema del turismo, que para nosotros soñamos con un país que sea destino a turismo. Porque nos va a poner en valor. Nosotros hemos perdido terreno respecto a Perú, respecto a Colombia, que hemos perdido un trabajo excepcional. Y eso también tiene que ver con la infraestructura, también tiene que ver con los costos de esa infraestructura, y también tiene que ver con este trabajo público, privado, a nivel de concesionarios y operadores. Juan Eduardo, tú justamente hacías referencia a que nosotros estamos muy despasados respecto de la inversión que se requiere. La Cámara de la Construcción dice que queríamos invertir el doble de lo que se está invirtiendo ahora. Y ahí los privados tienen mucho que hacer, porque el Estado no tiene todos los recursos. Pero en un ámbito en que está declarada la desconfianza, o la falta de confianza en Chile, cómo también se puede ir en la dirección de aumentar la inversión privada en las distintas áreas del desarrollo de la infraestructura con un clima de poca confianza. Yo tampoco soy político. Y tu pregunta es bien política. La verdad es que yo creo que seminarios como este, encuentros como este, y hay un elemento que en Chile ha cambiado en los últimos dos años. Yo diría que el rol que está jugando el Consejo de Políticas de Infraestructura, donde están tres expresidentes de la República, varios exministros de Estado, gente de las universidades, en el cual COPSA es miembro fundador del Consejo de Políticas de Infraestructura, para relevar el tema de la infraestructura como una política de Estado, para hacer las exigencias también al Estado, no solo al gobierno de turno, para que desarrolle política de infraestructura más allá de la contingencia. Es un camino que yo creo que nos está permitiendo ser exitosos. Yo asumí la presidencia de COPSA hace un año, y la verdad es que el tema era el taco en la costanera, el taco en la salida de Santiago, el aumento del TAC, la crítica, los hospitales concesionados que no siguieron adelante, y creo que ha habido un giro, a partir del trabajo del Consejo de Políticas de Infraestructura, en que hoy día nos está permitiendo hablar de la infraestructura como una necesidad, y de las concesiones como una política, y un instrumento que permite satisfacer esa necesidad. Y creo que en eso hay que perseverar. El Consejo de Políticas de Infraestructura tiene un sueño, que es convertirse, como decía Richard, en un organismo público-privado, que asesore, que acompañe, que contribuya a la definición de política, y que nos permita salir de este sistema, en el cual la política depende del énfasis que un gobierno le coloca. Richard, ¿tú ves dificultades por el problema, o por la baja confianza que hay para generar el desarrollo de todos estos proyectos, o no? ¿Cómo está, Ministro? Bienvenido. Bienvenido. Saludos, Ministro. A ver, yo creo que la gran mayoría de los chilenos y chilenas queremos que nuestro país se desarrolle, y sigo viendo el interés de poder dar cabida a todas las buenas ideas. Las confianzas se van construyendo, yo creo que en instancias como esta, en donde el Ministro se toma el tiempo también para venir y poder conversar sobre los desafíos que tenemos, creo que son muy importantes. Nosotros también, los privados, tenemos que mostrar la disposición y la apertura, y entender también que las cosas tampoco son tan fáciles, sino que tienen su problemática, y esa la tendrán que resolver los políticos. A nosotros lo que nos corresponde, en nuestro ámbito, es poder plantear los desafíos que tenemos. Pero vuelvo al tema que si nosotros no tenemos una mirada del país que queremos construir, al menos en el tema de infraestructura, va a ser muy difícil, porque tenemos que ponernos de acuerdo en todo orden de cosas, de cómo vamos a enfrentar este crecimiento, y que realmente si se da, aquí estamos hablando de cosas mayores. Es decir, acá estamos hablando de proyectos que no hemos visto en Chile. Aquí estamos viendo de túneles, de vías férreas dobles, probablemente tupper stack, con contenedores uno arriba del otro. Cómo vamos a cubrir y servir Santiago con el anillo de Américo Vespucio, para que pueda ingresar a todo el mercado del retail. Para qué hablar del aeropuerto, y no solamente Santiago. Si aquí hay otros aeropuertos que tienen un desafío enorme, cómo es Antofagasta, Concepción, Puerto Montt. Si esta gente ha tenido un cambio en su vida enorme. Hoy día el avión ya no es necesariamente un lujo, es parte de la herramienta del trabajo que transporta a la gente que muchas veces no vive donde está trabajando. Entonces, yo creo que tenemos que tener esa visión. Y cómo lograrla, con diálogo, juntándonos, intercambiar ideas, y siempre la buena disposición que creo que hay de poder anticiparnos, porque esto va a redundar en las expectativas que tienen las personas. Y en el caso nuestro, las pymes, el emprendimiento, que muchos de ellos son muy frágiles respecto a este tema. Es decir, cualquier costo que uno le agrega en la cadena logística, los mata. Entonces, tener algo eficiente y siempre tener en la vista de ese manufacturero que está exportando un contenedor al mes y que le ha puesto mucho esfuerzo en eso, tenemos que estar a las alturas. Porque eso le está brindando una oportunidad a una cantidad de personas, no solamente en Santiago, sino también en provincia, que antes eran insospechados. Nunca pensaron en eso. Ahí está nuestro desafío. Alberto, tú querías a Gonzalo. Quería saludar al ministro Alberto Undurraga, de Obras Públicas. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Sabemos que tuvo que correr desde la moneda hasta acá. Gonzalo, ¿quieres agregar algo respecto a lo que estamos hablando para luego ir a las preguntas? No, yo comparto con Richard. Esta es una visión país y yo estoy seguro que las posibilidades son muy grandes. Así que meter acelerador, un segundo tiempo, invertir fuerte, porque el retorno, no solamente desde el punto de vista de la posición país, sino que el retorno social, esto va a ser infinito. Y por lo menos el sector aéreo, nosotros crecimos desde el 2007, al 2013 doblamos, crecimos en dos dígitos, llevamos dos años de muy bajo crecimiento y nuestra obligación es recuperar crecimiento, recuperar crecimiento en términos de cómo la gente se mueve por el país y también que más extranjeros vengan. Así que yo comparto las palabras. Yo creo que es una visión común y las posibilidades están. Las posibilidades están abiertamente. Nosotros tenemos los aviones, nosotros tenemos la disposición de desarrollar más tráfico de aire en Chile e integrarlos fuertemente al continente. Necesitamos que la infraestructura... Vamos a las preguntas. Bruno dice por qué, para quien quiera responderla, por qué en Francia fue posible construir el puente colgante de... Perdonen mi ignorancia en el francés, Melue, puede ser, de aproximadamente 10 kilómetros de largo, una altura máxima aproximadamente de 300 metros sobre un valle con climas extremos con una precisión de 4 mm, milímetros supongo yo, y el MOP... Ay, ministro, no fue capaz de instalar correctamente el puente del Caucao. Yo creo que esa es una pregunta para el ministerio. Vamos a hacer otra. A no ser que alguien quiera... quiera responderla. ¿Quién la hizo? Bruno. No, que dé el apellido. Espérate. Bruno Kraft. Porque como está el mail, lo siento, Bruno. Se ha dicho que estamos en una nueva versión de Concesiones 2.0, Infraestructura para el Desarrollo. ¿Cómo la nueva institucionalidad de la Dirección de Concesiones de Obras Públicas abordará las concesiones en sectores como justicia, salud, embalses, entre otros, que son sectores más sensibles a la ciudadanía? Juan Nieto, ingeniero civil de la Universidad de Chile. También es para el ministro. Ministro, ¿cuál es el rol de las AFP en el financiamiento de infraestructura del país? Pregunta Fernando González. A ver, es un tema que estamos trabajando porque las AFP son financiistas muy relevantes. Los fueron de manera muy importante al inicio del proceso de concesiones. Han de recordarse ustedes que había una propaganda que decía algo así como la AFP construye este camino, financia tu jubilación. Han perdido protagonismo y estamos trabajando con las AFP para que no solo financien una vez que las concesiones están en operación, sino que también puedan participar en el financiamiento de la construcción, es decir, en el equity de la inversión. Pero es un tema que nos preocupa, que le preocupa a las AFP y que esperamos tener buenas noticias pronto. Rija, la pregunta es para ti. Bajo el actual modelo de concesiones portuarias, ¿cree que es factible el desarrollo de dos puertos de gran escala en San Antonio y en Valparaíso? Te pregunta Carlos Playo. A ver, viendo la proyección que vimos de carga y si eso se cumple, que yo soy optimista de que más o menos eso se va a cumplir, se van a requerir dos puertos, es decir, uno en cada ciudad. y tendrán que ir entrando en forma secuencial, pero Chile, para mantener la competitividad de su operación portuaria, para recibir las naves especialmente, las que van a ir por el Pacífico al lejano oriente, necesitamos adaptar la infraestructura y creo que ambas ciudades van a requerir hacer un upgrade de sus instalaciones actuales. A ver, esta es una pregunta también un poco política, pero que creo que tiene que ver un poco con lo que hemos hablado acá, porque dice de tener una institucionalidad que trascienda a los gobiernos, porque dice cómo transmitir estas preocupaciones a la opinión pública para apoyar el desarrollo y cómo hacerlo rentable para un gobierno que quiere, aquí dice triunfo de corto plazo, pero sabemos que a los gobiernos les gusta costar cintas, ¿no? Francisco Ojo Freya hace la pregunta. ¿Alguien le quiere responder? Yo me voy a aventurar a que es efectiva que cualquier gobierno en cualquier parte del mundo tiene intereses de corto plazo y eso es legítimo porque forma parte del arte de gobernar y de la política, pero sin duda el esfuerzo de este seminario apunta, como ya dije, el esfuerzo del Comencejo Política e Infraestructura apunta a generar institucionalidad y una conversación que se está dando, no por nada hay un proyecto de ley sobre la creación de la dirección de concesiones en el Ministerio de Obras Públicas, tenemos mucha opinión al respecto, nos gustaría que fuera más que eso, nosotros estábamos por la agencia, en fin, pero también está el anuncio del gobierno de crear el Fondo de Infraestructura y yo creo que eso es una tremenda oportunidad para también trabajar en institucionalidad a largo plazo. Esto es una pregunta para todo el panel, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen para que las concesiones sean de calidad y que los usuarios no sufran tanto el costo de las mismas? Para todo el panel. Para todo el panel, para los que quieran responder. A ver, yo creo que aquí hay un, hay que hacer memoria también, ¿eh? Yo partí mi intervención diciendo recordemos lo que teníamos y veamos lo que tenemos y eso fue sobre la base de definir una política que es muy simple, el que usa paga. La infraestructura no es gratis, lo decía Gonzalo, el problema de la competitividad en Chile es su geografía y es la distancia y eso hace que los costos de la tasa de embarque sean, o sea, no es que sea consecuencia de eso, los costos de la tasa de embarque son unos determinados porque resulta que nuestros aeropuertos regionales no se financian, no se autofinancian, entonces el aeropuerto de Santiago financia el resto de los aeropuertos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la infraestructura asociada al que la usa paga, hay que recordar que las tarifas financian esa infraestructura y con modelos que permiten un retorno. Ahora, eso no quiere decir que las concesionarias no tengan que asumir los desafíos de lo que se ha denominado calidad de servicio y digo lo que se ha denominado calidad de servicio porque es una cuestión que tenemos que ponernos de acuerdo qué es lo que entendemos por eso y qué es lo que queremos por eso. Porque si lo que me quieren decir o me quieren sugerir es que la concesionaria debe garantizar una velocidad dentro de la ruta, tenemos que hablar de muchas más cosas, tenemos que hablar de política de transporte público, tenemos que hablar de metro, tenemos que hablar de Transantiago porque la concesión de la ruta Vespucio Norte o las rutas urbanas fueron una parte de una política de movilidad para la ciudad de Santiago y esa parte considera que además del que la usa paga considera que el precio lo fija la escasez. Entonces en este auditorio uno dice conversemos de tal manera que nos hagamos cargo de los problemas y los desafíos y de la justa distribución de los costos de la infraestructura en quienes la usan. Entonces sí, nosotros como concesionarios tenemos un desafío. A mí me gustaría que antes de entrar a la ruta me avisaran si está congestionado o no. Lo digo como usuario y es una cosa en la que tenemos que trabajar pero los costos hay que erradicarlos en quienes los usan. ¿Ustedes quieren agregar algo a esta pregunta amplia? A todo el panel. No sé si esto es muy empresarial lo que voy a decir va a ser más sociológico pero yo creo que es bien relevante de que yo creo que durante mucho tiempo nos fijamos mucho en el tema de los números y la productividad sin tomar en cuenta otros aspectos. y eso también es más evidente cuando hay monopolios naturales como es una carretera o pudiera ser un aeropuerto o un puerto incluso. Y yo creo que eso es algo mal entendido. Es decir, yo creo que nosotros hemos cometido errores ahí. Porque en un puerto es relevante lo que opinen los agentes de aduanas. Es relevante lo que opinen los transportistas. Ellos muchas veces no son clientes nuestros pero de que tengan un buen trato, de que tengan buena accesibilidad. la comunidad que está alrededor de que también uno se haga cargo y pueda ayudar a que sean parte del desarrollo de la infraestructura. Y suma y sigue toda la gente que se ve tocada de alguna manera con nuestra actividad empresarial. Yo ahí veo de que a veces es una economía mal entendida de no invertir porque por ejemplo uno podría hacer un aeropuerto que es un cajón con unas mangas y punto. pero el hacer algo bonito algo estético eso también tiene que llegar no solamente a la mente racional sino que al corazón de algo de que nosotros nos sintamos contentos cuando hay un jardín cuando hay una vereda bien hecha cuando hay calles bien hechas y cuando uno ve muchas de nuestras obras ve la suciedad cómo está tirado los alambrados hay poco cariño muchas veces en lo que nosotros hacemos todos yo me incluyo en eso en la actividad que hacemos esa es una diferencia también con un país desarrollado en que tenemos que empezar a fijarnos en eso porque uno cree que la gente solamente se fija en la plata y no es así las personas más y más necesitan estímulo respecto a lo que está pasando alrededor y sin duda que esto va a afectar también nuestro ánimo que está algo decaído en nuestras relaciones humanas en general de tratarnos con más respeto más fraternidad yo creo que este ambiente que uno puede ayudar a desarrollar que se ha hecho hay obras que son maravillosas que se han estado haciendo y la gente lo comenta así que yo creo que es algo ahí es donde donde tenemos que dar ese paso de hacer las cosas distintas para el Chile en el futuro tú Gonzalo cómo lo ves desde tu sector yo me gustaría que bueno lo primero lo higiénico que la infraestructura no se quede chica en ese sentido vuelvo a repetir yo creo que estos gatillos de inversión a nivel de la demanda son muy importantes para nosotros el aeropuerto de Santiago fue lo más simbólico porque yo creo que es aplicable a todas las inversiones pero después yo vuelvo a enfatizar de un trabajo del concesionario de los operadores respecto de buena tecnología buen diseño de procesos porque muchas veces la misma infraestructura está subutilizada tiene cuellos de botella y de alguna forma incorporar en la concesión estímulo a la productividad a la tecnología a los procesos nosotros tenemos cosas tan higiénicas básicas que recién ahora las concesiones de aeropuerto están pidiendo wifi estamos hablando de lo realmente básico o sea es tener wifi para poder conectarse un pasajero que tiene una disrupción nosotros tenemos un nivel de puntualidad sobre el 90% como industria doméstica por ejemplo en Chile pero igual hay esperas hay demoras y uno dice lo menos es poder conectarme poder manejar digamos mi tiempo productivamente durante las esperas entonces yo diría que básicamente bueno resolver primero que no nos quedemos atrás que la infraestructura habilitante sea la necesaria para la demanda pero después yo creo que hay un desafío de incorporar agresivamente a nivel de tecnología lo básico wifi en aviación puedo hablar hay self check in hay self self deliver de la maleta hay self boarding o sea toda esa tecnología que permite digamos hacer mucho más fluido más fácil y un mejor uso de la tecnología y también digamos desde el punto los niveles de servicio nosotros nosotros no conocemos los niveles de servicio cada una de las etapas del aeropuerto no sabemos digamos si los periodos PIC son cuello de botella o no hay una gestión y eso definitivamente lo sufre el usuario entonces el desafío no es solamente el edificio también son los procesos y la tecnología que usamos en torno a ello y una gestión explícita de los niveles de servicio yo creo que el usuario tiene derecho a conocer el nivel de servicio que está recibiendo puede ser digamos en términos de la saturación de la autopista pero también en términos hay terminales en el mundo que tú vas viendo digamos online el mobile hoy día es un aparato fantástico uno anda con el telefonito para todos lados es un poco esclavo de eso pero hoy día puede tomar decisiones en base a eso nosotros hemos hablado el Waze por ejemplo que es una herramienta para el tema de mejorar el movimiento eso se puede hacer a nivel incluso de los terminales uno podría tomar muchas decisiones de manera que sea más óptimo el uso de la infraestructura que ya tenemos pues bien muchos son los desafíos entonces para el desarrollo de la infraestructura en Chile queremos agradecerles que nos hayan traído la visión de lo que se debe hacer en el sector que cada uno de ustedes representa ahora si los despido en orden alfabético Juan Eduardo Saldí Gonzalo Andurraga Richard Ponapen muchísimas gracias por estar junto a nosotros un aplauso para ellos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias